Hola mi gente, Víctor Nilo en el Gurú con ustedes. Vámonos al bloque de los pronósticos del día de hoy. Estamos al lunes 24 de octubre del 2022 y vamos a ver lo que se ve en la cartelera para el día de hoy. ¿Qué es lo que se ve? Porque no tenemos béisbol de grandes ligas, ya se definieron las series de campeonatos y entonces hay que esperar unos cuantos días en lo que arranca la serie mundial. Sí tenemos baloncesto de la NBA, hockey sobre hielo, fútbol de la NFL, Moderna y fútbol, la Liga Europea. También tenemos béisbol dominicano, Lidón. Lidón está activo en el día de hoy y hoy juegan los tres equipos. Así que vamos a poner a la gente al tanto, ¿verdad? Por lo que se mueve en la cartelera. Mientras tanto, decir que vamos gracias a FJ Puertas y Ventanas que están en el 829-928-5270 y Dr. Limpio y Dr. Grasa que están en el 809-930-1111. De inmediato, dentro a lo que hay, el baloncesto de la NBA que se juega a las 7 de la noche. El equipo de Indiana Pacers. Indiana Pacers visita a Philadelphia 76ers. Tengo a Philadelphia con 0 y 2, mientras tengo a Indiana con 1 y 2. Philadelphia ha lucido mal. Juega en su casa hoy. Está dando 12 de Gabela, 229.5 tantos. Me gusta Philadelphia a juego y a menos en el día de hoy. A las 7 y 30, Toronto Raptor visita Miami Heat. Miami dando 3 y medio de Gabela, 215 tantos. Dos equipos buenos, dos equipos que tienen récord de una victoria y dos derrotas. Extrañamente, más en el lado de Miami que de Toronto. Y creo que Miami tiene hoy las de ganar en ese partido. Me gusta a más puntos ese juego. A las 7 y 30, Orlando Magic visita a los New York Knicks. Nueva York dando 7 y medio de Gabela, 221.5 tantos. Tengo ahí, tengo ahí en ese renglón a los Knicks como favoritos. Los Knicks tienen una victoria y una derrota frente a un Orlando Magic que tiene 0 y 3. Así que favorito ampliamente el equipo de los New York Knicks por el día de hoy en ese partido frente a Orlando Magic. También tengo a las 8 de la noche a Boston Celtics que visita a Chicago Bulls. Chicago, un equipo que ha ido poco a poco avanzando. Pero Boston es el gran favorito. Está dando 6 de Gabela, 225 tantos. Me gusta Boston a juego y a más puntos porque están anotando muchísimo. En el partido de los Knicks y de Orlando me gusta ese juego a menos puntos en el día de hoy. A las 8, Utah Jazz enfrenta a Houston Rockets. Houston no creo que tenga el bagaje para enfrentar a Utah. Houston, independientemente de que Utah está en recomposición, está dando 2.5 de Gabela, 234.5 tantos. Salud, una línea muy alta para un Utah que debe de ganar hoy sin muchos trámites. A las 8 de la noche Brooklyn Nets se enfrenta a Memphis Grizzly. Memphis dando 1 de Gabela, 233 tantos. Estos dos equipos juegan muy bien. Son de alta anotación cuando todo está fluido y no hay problema. Me gusta Brooklyn arrebatar hoy ese juego en Memphis. Me gusta a más ese partido. Fácilmente se ponen a par de tiempo extra ahí. A las 8, San Antonio Spurs visita a Minnesota Timberwolves. Los Lobos, Minnesota dando 8.5 de Gabela a 234.5 tantos. Tengo ahí que me gusta Minnesota en su casa, pero no sé si San Antonio ayudaría para cubrir la línea. Y vámonos a menos en ese partido. A las 10 de la noche, Denver Noguets se enfrenta a Portland Trailblazers. Señores, en el oeste hay muchos equipos buenos en la NBA en esta temporada. Tengo a Denver dando 4.5 de Gabela, 226 puntos. Ese es el juego del día para mí. Me encanta ver equipos así, versátiles, insímiles, donde tú muchas veces no sabes dónde está el dinero. Portland está jugando muy bien. Va a jugar en su cancha, pero Denver tiene a un equipo nucleado ahí a favor, alrededor. Más que a favor, alrededor de Jockey. Y es un hueso duro de roger, pero a mí me gusta Portland en el día de hoy a juego. Y ese partido me gusta a más puntos. Eso es lo que tenemos en la cartelera del baloncesto de la NBA. En el fútbol americano, hoy Monday Night Football, Los Chicago Bears, a las 8 y 15, visitan a New England Patriots. New England que tiene 3 victorias y 3 derrotas. Se enfrenta a unos Chicago que tienen 2 y 4. Hoy el juego es en el Gillette, déjame ver. Es en el Gillette Stadium. Así mismo es. Y tengo pues a un New England que los 3, déjame ver. Los 3 juegos, ellos tienen en su casa 2 victorias y una entonces en la calle. Bueno, el fin es que ahí el tema es que dice covers aquí que New England tiene un 63% de probabilidades de ganar en el día de hoy frente a un 37% de los Bears. Tengo a New England dando 8 y medio de Gabela, 39.5 tanto. Me gusta a New England a ganar en el Gillette Stadium y en su casa. Pero me gusta ese juego a más puntos en el día de hoy. Tengo en el hockey sobre hielo, ¿verdad? Tenemos en el hockey sobre hielo a las 7. Dallas Stars, visita a Ottawa Senators. Los senadores dando 12 de Gabela a 6 goles y medio. Los senadores han sido muy bien. Han tenido un buen arranque. Me gusta para ganar a juego y a más goles. A las 7 también. Washington Capital, visita a New Jersey Davos. Los Devils dando 13 de Gabela a 6 goles y medio. Me gusta a New Jersey a juego y a menos. A las 8 los Peter Penguins visitan a Edmonton Oilers. Edmonton dando 13 de Gabela a 7 goles. Me voy con Edmonton a juego y a menos. A las 8 San Luis Blues enfrenta a Winnipeg Jets. Winnipeg dando 12 de Gabela a 6 goles. Pero me voy con San Luis a juego y a más goles. A las 10 de la noche Toronto Maple Leaf. Visita a Vegas Golden Knights. Ambos equipos tienen el mismo récord. 4 victorias y 2 derrotas. Tengo ahí en ese sentido que me gusta Toronto a juego y a más. También, también tengo, tengo, tengo por ahí, tengo por ahí al, a las 10 y 30, ya eso es a las 10 y 30 de la noche. Tengo a las 10 y 30 el, lo siguiente. Tengo a Carolina Hurricanes visitando, perdón que estoy en vivo. A Carolina Hurricanes visitando al equipo de Vancouver Canucks. Vancouver es dueño de casa, pero Carolina tiene un buen equipo. El cover le da un 71% de probabilidades a ganar. Está dando 16 de Gabela. Carolina a 6 goles y medio. Me gusta ese juego, me gusta ese partido a juego y a menos goles en el día de hoy. Entonces, ¿qué otras cosas tenemos para hoy? Bueno, vamos a chequear a ver qué muestra Lidón, la vía de béisbol de la República Dominicana. Donde hoy, ¿verdad? Donde tenemos aquí. Déjeme ver. Tenemos para hoy, si me das aquí, si me ayuda, ¿verdad? El sistema. Vamos a decir que hoy lunes, vamos a ver si tengo el... Ok, a las 7 y 15 las estrellas orientales juegan aquí en el Estadio Quisqueya visitando los Tigres del Licey. Mientras que a las 7 y 30 los gigantes del Cibao visitan a los Toros del Este y a las 7 y 30 también de la noche los Leones del Escogido visitan a las Águilas Cibaeñas allá en el Estadio Cibao. Es decir, decir que... Es decir, déjame ver qué más... En lo que es el fútbol balón-pie, tengo para ustedes, estoy buscando la información. Ok, aquí tenemos en la Primera División de España para hoy lunes 24, juega el Celta de Oligo y el Getafe, un partido balanceado. De haber alguna ventaja sería para Celta de Oligo, pero yo lo veo equilibrado. En la Liga Premier, el West Ham United, se ve las caras con el Bournemouth y me gusta el West Ham a ganar ese partido. En la Serie A de Italia, tengo el Sassuolo y el Elas Verona, un partido también de equipos de más o menos equilibrado. Me gusta finalmente el Elas Verona, de sacarle ligera ventaja ahí. Tengo también en la misma Serie A que el Cremonín se recibe al Sampdoria. Al Sampdoria, mucha tradición, debe ganar ese encuentro. Y en Brasil, el Fortaleza se enfrenta al Atlético MG. Me gusta el Atlético MG a ganar a pesar de que ha perdido, perdió su último partido, empató el anterior. Y tenemos un Fortaleza que viene de ganar los últimos dos y empatar entonces el penúltimo juego que celebró. Déjame ver si tenemos algo más, algún notable más. Bueno, eso es lo que hay en la cartelera hasta el momento para los pronósticos de Víctor Diloné en el Gurú. Decirle a ustedes que se mantengan al tanto en las redes. Estamos en Instagram, en YouTube y en Twitter. Pueden encontrarme como Víctor Diloné, como Mediloni, como el Gurú Sport RD, donde tenemos contenido FURIA exclusivo, solo de deportes. Pedirle a ustedes que se suscriban, den like al contenido, comenten, compartan y también, como no, den click a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video sea de los primeros en verlo, en disfrutarlo y en también enterarte de lo que pasó en la cartelera, si son los resultados o de los pronósticos o cualquier comentario en sentido general, ya que llevamos también emisión en vivo de ciertos eventos y ciertas particularidades que hay. Un abrazo fuerte. Se les quiere. Víctor Diloné en el Gurú con ustedes. Mában.